Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, qué alegría de verdad, qué alegría estar aquí en Radio Natividad 101.7, Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy les traigo unas noticias increíbles, maravillosas, divinas, amigos. No tienen comparación con nada del mundo. Dice Jesús, a usted papá, a usted mamá, a ti jovencito, jovencita, a usted amigo, amiga, quien quiera que sea, puede ser un evangelizador, quien quiera que sea. Dice papá Dios, usted, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad construida sobre un monte? Vaya pensando esto. ¿Cómo se puede esconder una ciudad construida sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille la luz de Cristo ante los hombres. Que vean las buenas obras que hacen ustedes. Y por ello, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde está esta palabra? Evangelista San Mateo, capítulo 5, versos 14 y siguientes. 5, donde están las bienaventuradas. Usted sigue allí. Amigo, amiga que está escuchando. Usted ha recibido un llamado de Dios para recibir esa luz de Cristo y permitir que esa luz alumbre a los demás. Papá, usted sabe que usted es luz para sus hijos, para su esposa. Que la luz de Cristo debe irradiarse a través de usted, para que su esposa vea las buenas obras que usted hace. Para que al ver esas buenas obras suyas, den gloria al Padre que está en los cielos. Mamá, usted sabe que usted, Dios quiere que usted reciba esa luz de Cristo, para que sus obras, las que usted haga con esa luz de Cristo, irradie vida a sus hijos, a su esposo, a sus vecinos, a su mamá, a sus suegros. Amigo, amiga, usted está recibiendo, está dejando que esa luz de Cristo entre a su alma y se irradie a través de sus ojos, de sus palabras, de sus actitudes. Para que las personas que le ven a usted, que le escuchan, den gloria al Padre que está en los cielos. ¿Usted qué ha hecho con esa luz que Dios le ha regalado? Usted le está poniendo un cajón encima, aquí dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Amigo que está escuchando, de verdad, amiga, yo me siento cuestionada, feliz, amigos. Yo misma me estoy cuestionando sobre esto. Precisamente estoy aquí porque, ¿saben qué? Que Dios me empujó para que viniera. Y mañana con la gracia de Dios también. ¿Por qué, amigos? Porque uno dice, no, no, es que yo creo en Dios. Pero, ¿usted está recibiendo la luz de Cristo? ¿La está irradiando? ¿O la está tapando? ¿Con qué la está tapando? Amigos, ¿saben qué es lo que nos falta? Yo creo que el que falta es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ilumina. Para ver, fíjense aquí, cuando uno va para, sale de la ciudad, por ejemplo, cuando usted va llegando a Capacho, desde antes, usted está viendo, ¿y cuántos pueblitos que usted ve arriba? A mí me gusta mucho esta palabra cuando voy viajando. Voy mirando aldeitas así que son construidas arriba. ¿Cómo se esconde una aldea de esas? ¿Cómo escondemos a Capacho? ¿Se puede esconder una ciudad, una aldea, un caserío construido sobre un monte? Entonces, amigo, amiga, en estos días ya finales de año, es como una revisión, amigos. Yo vengo con gran alegría, amigos. Una revisión de nuestra vida. A veces usted predica la palabra muy bien. Hace unas obras de caridad extraordinarias. Pero es, ¿sabe qué pasa? Que la luz de Cristo no brilla en usted. ¿Por qué? Porque hay otra parte que está en tinieblas. Y dice Jesús mismo, no se puede servir a dos señores. Amigos, nosotros estamos acostumbrados a repetir la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y a mí me está pidiendo Dios, Fanny, Fanny, a mí, amigos. Fanny, no se puede servir a dos señores. Fanny, supera las dificultades. Dedícate a la obra evangelizadora que Dios te ha entregado. Y cuida tu misión, porque tú eres luz. No tapes la luz de Cristo. No le pongas un cajón encima. Amigos, no se puede servir a dos señores. Usted a veces repite eso, ¿sabe dónde está? Usted pasa un poquito, estamos en el capítulo 5. Ustedes son luz del mundo. Y usted pasa al capítulo 6, y ahí en el verso 24, le dice Jesús hoy a usted, a mí. Nadie puede servir a dos señores. No se puede ser luz y tinieblas. Es mentira. Sabe que la persona, cuando se vive una doble vida, se puede predicar muy bien y todo. La gracia de Dios no está llegando a los que están escuchando, a los que están en su casa, a su esposa, a sus hijos. No, amigos, necesariamente odiará a uno y amará al otro. O cuidará al primero y despreciará al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al pecado. Palabra del Señor. No es que yo, mire, yo rezo, este hago esta novena, pero está viviendo en pecado. ¿Qué le dice papá Dios? Huye del pecado como de una serpiente. Amigo que está escuchando, amiga. A veces queremos que el mundo cambie, que desaparezca esto que se está viviendo. Pero a veces tenemos el mal por dentro, amigos, y se está contaminando la familia, y se está contaminando el ambiente por mi pecado. Y entonces rezamos, Señor, líbranos de esto que estamos viviendo. Amigos, falta detenernos, callar, obedecer, que yo he estado escuchando a Dios, amigos. Fanny, tú le dices a la gente que lo que falta es obedecer la palabra, y tú tampoco la obedeces. A veces, cuando habla Dios, tenemos que obedecer. Entonces, amigos, vamos a escuchar un instrumental. Estamos terminando el año. ¿Usted para qué va a seguir así como va? ¿Cómo se siente usted como va? Había pecado, lo reconocí, confesé mi pecado, amigos. Es que ahora no me puedo confesar. Amigo, hay que dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien. Dice papá Dios, vengan, aunque sus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Así que, amigos, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Callar. Hablamos tanto, y yo también. Vamos a escuchar el instrumental. Y cada uno vamos a pensar, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí recibir la luz de Cristo? ¿Y qué es lo que me impide irradiar la luz de Cristo? Y por eso es que casi nadie cree ahora en nadie. Nadie cree en nadie. Porque hablamos de una cosa, pero la gracia de Dios no traspasa. ¿Por qué? Porque se está viviendo una doble vida. Entonces, vamos a escuchar el instrumental. Después vamos a ver otra palabra de Dios. Y vamos a orar, amigos, porque, como dice papá Dios, así tus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Y recuerden la otra palabra, arrepiéntete. Yo reprendo y corrijo a los que amo y estoy tocando a tu puerta. Así que, amigos, estamos de fiesta. Vamos a escuchar el instrumental y a ser sinceros. A ver, ¿qué es lo que está en mí? En tinieblas, en mí, no en el esposo, ni en el cuñado, ni en el vecino. En usted y en mí.